Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, ya este espacio para platicar, para compartir, para aprender juntos, para el día de hoy, no sé, este, quejarnos, encontrar soluciones. Este es nuestro espacio, y bueno, es que estamos aquí, recuerda que el teléfono en cabina es el 682-3450-619-688-2000, recuerda que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, así lo diría Vanessa Green, esa mujer que puedes escuchar en La Invasora, que bueno, ella siempre tan sexy, ¿no? Ella, con ella estamos los viernes a las 9 de la noche, pero contigo estamos de lunes a viernes aquí en 1470 del AM. Y bueno, hoy no es la excepción en esto que está siendo nuestra semana de celebración por nuestro aniversario, precisamente por tener ya un año de estar compartiendo contigo esta barra, que bueno, este, ha sido una, una creación de RCN para poder generar estos espacios, estar en comunicación contigo, como lo que es desde en la mañana la apertura para espacio noticioso, para que compartas tus problemas, para otro tipo de orientaciones de diferentes expertos en áreas del bienestar y el desarrollo humano, y por supuesto para la sexualidad y la pareja. Esta es la hora de sexualidad y de pareja, y es que a esto es que nos dedicamos. Entonces, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, etarpeuta sexual, siempre es un placer poder coincidir contigo, poder volverte a saludar y poder sobre todo responder todas tus dudas y tus preguntas. Recuerda que tienes todos estos espacios para preguntarnos lo que tú quieras. Y hoy también quiero invitarte a una charla que quiero decirte que en las últimas horas de mi vida he dedicado a crear esta charla que vamos a estar teniendo muy pronto contigo y entonces queremos invitarte a que vayas. Esto es este próximo jueves, este próximo jueves a las 6.30 de la tarde. Es una charla que vamos a tener en coordinación con Sara Salas, nuestra dermatóloga, que ya ha venido varias veces aquí a cabina con nosotros. Entonces vamos a estar platicando acerca de cómo renovar tu erotismo y cómo incrementar tu autoestima. Esto va a ser en el Centro Médico Premier el próximo jueves a partir de las 6.30 de la tarde. Entonces te invitamos a que vayas. Es muy sencillo. ¿Quieres más información? Fíjate que aparte de aprender y de que estés creciendo en tu erotismo, también vas a participar en ayudar a otros porque lo recaudado en esta charla será a beneficio de una casa hogar e un imá. Entonces, bueno, te invitamos. Esto es el jueves. Ya ha pasado mañana. Pasado mañana, 6.30. ¿Quieres más información? Bueno, mira, nos puedes enviar a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, o si quieres llamar directamente a Bájame Diezpa, el teléfono es el 634-1096, 634-1096. Esto será este próximo jueves a las 6.30. Y bueno, decíamos que estamos con esto de estar compartiendo ya un año contigo, un año ininterrumpidamente, y bueno, hemos pasado por muchos programas, por muchos temas, y hoy, hoy vamos a estar precisamente platicando acerca de lo que es, cómo resolver esos problemas que tenemos entre vecinos, esas situaciones complicadas y difíciles. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de ello con una experta en mediación, pero antes, antes de eso, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si vamos a ese lugar, donde cada día, donde nos encanta ir, donde siempre, este, estamos invitándote? ¿Qué es? ¿A qué pruebes? ¿A qué pruebes algo diferente para que tengas novedad en tu vida erótica? Y entonces, te invitamos a que esto, que es los juguetes, o el juguete de la semana. Este, este juguete de la semana, es nada más y nada menos que algo mucho, mucho, muy sencillo de conseguir. Estos juguetes de la semana es usar post-its. Así es. Puedes tomarnos con tus post-its y escribirles, por ejemplo, un número del 1 al 10, ya sabes, en alguna de la esquinita. y después de esto, lo puedes colocar en las partes de tu cuerpo, que quieres que tu pareja bese. Puedes elegir el orden, para eso son los números, y entonces es una forma de irle, mostrando a tu pareja, cuál es el camino que él o ella quieres que tome. Quizá es una forma de invitarle a alguno de esos espacios que no ha ido, que no ha visitado, o que hace mucho que no llega. Entonces, esta es una forma sugerente de decirle, quiero, ahí me gusta más, ¿no? A lo mejor puedes poner dos post-its ahí. Le pones el 2 y luego le pones el 6, de manera tal en que tenga que regresar a ese lugar. Tú puedes jugar con esto y finalmente es solamente darle una instrucción. A lo mejor, si quieres empezar con esto desde mucho antes, toma un poco más de post-its y vele dejando alguno. Fíjate, ayer me decían, antier me decían en mi consultorio, que una de las, la mujer le deja en el carro de él unos post-its cada vez que toma el carro, ¿no? Entonces, que le deje algún mensajito. Y eso se me parece una idea padre que puedes utilizar. Es como volver un poquito a la vieja escuela. Toma este papel, toma esta pluma, déjale sus mensajes, dile lo que le espera más noche. Y cuando llegue, pues entonces vele marcando ese camino con estas post-its que puedes disfrutar. Ese, ese es el juguete de la semana. Y con este ritmo tan sensual de esta canción tan deliciosa que el señor Walter nos regala todos los días que vamos a hablar de este sexy tip. Quiero decirte, quiero preguntarte, ¿qué pleito casado tienes con tus vecinos? ¿Qué problema tienes que no puedes solucionar? Es que te tienen hasta la pared de enfrente, por no decir hasta la madre, porque no sé si lo pueda decir. Entonces, ¿qué cosas ha sido complicado poder resolver? Hoy queremos decirte una forma en la que lo puedes lograr, pero antes me encantaría que me platicaras ese chisme, que me dijeras tú, híjole, este es mi pleito casado que tengo, que no puedo resolver, que me tiene cansado. Eso es lo que se me complica a mí. Fíjate que mientras tú me platicas cuál es el pleito casado que has tenido con tus vecinos, esa situación difícil de resolver, yo quiero aprovechar para platicarte ¿de qué es eso? ¿de los cristalazos? ¡Ah, claro! ¡Ay! Los escuincles cuando andan jugando en la calle, ¿no? Y que ya rompieron como no sé cuántas ventanas y que sigue. Deja tú, en mi caso, nunca me ha tocado que rompan ventanas, pero me ha tocado, ya sabes, que le están pegue y pegue y pegue a la pared con la pelota de básquet, ¿no? Y están así. ¡Ta! ¡Ta! ¿Es tu neta? O sea, si eres tan maleta, mejor no juegues. O sea, ¡ay! ¡Ándale! Eso, que estén dale y dale y dale en la pared, ¿no? ¡Híjole! Ese es un recuerdo de mi infancia, ¿no? De los vecinos, que aparte eran como cuatro súper destructores, bueno, con decirte que el barrio entero les llamábamos los Tonka. ¿Te acuerdas de esos camiones indestructibles de los Tonka? ¿No? Esos camiones, esos como camioncitos de lámina, ¿no? Que por más que los, te subías arriba de los pinches camiones, perdón, de los camioncitos, no les pasaba absolutamente nada, ¿no? Esos camioncitos los Tonka, si ya, sube de otra vez, pero prepáralo, prepáralo, porque el tema de hoy me molesta. Hoy que voy a hablar de mis pleitos con el vecino, ¿qué creen? Es que tengo que platicarles, que ahorita que llegué también lo vi, entonces, a ver, vamos a respirar, acompáñenme a respirar, inhalemos, exhalemos, antes de querer ir a golpear a esos vecinos que tenemos, que son insoportables, una vez más, vamos inhalando, y vamos buscando la solución a ese problema. Mientras, estamos en nuestro ejercicio de respiración, quiero agradecer tantos Whatsapps que estuvimos recibiendo el día de ayer, que, la verdad es que, híjole, son muy padres recibir esos mensajes de agradecimiento, ay, guácala, mira, estoy viendo un mensaje de un Whatsapp de alguien que me manda su foto medio desnudo y con el pene, ay, yo no sé por qué la gente piensa que eso está padre, pues, o sea, es más, deberíamos de ponerlo públicamente, sí, ¿verdad? ¿Quieren que les diga el teléfono al que me mandó la foto? Para ver si le da vergüenza, a ver, este, y lo primero que es que de seguro va a tener, este, la foto, ah, no, no tiene la foto con su pareja, pero bueno, luego se las avientan así, eh, pero muchísimas gracias a quienes nos enviaron estos mensajes de felicitación, y que voy a seguirlos leyendo, ahorita, en cuanto estemos de regreso, el fan nos manda a felicitar, dice, muchas felicidades, tu programa es de mucha bendición, muchas gracias, Walter, esta música me va a ayudar a relajarnos, y a poder querer, lograr un acuerdo con nuestro vecino, tú medita, y relájate, ahorita que estemos de regreso, del corte comercial, vamos a ver, como lo vamos a solucionar, ya volvemos, no, no pueden escuchar, pueden escuchar la música, este, si pueden escuchar la música, porfis, díganme, si no, para subirle más, ven a platicar, íntimamente con Roberta Medina, llama al 682-3450, y de San Diego, 619-882000, efectivamente, yo tuve, un tonka, y se pinche tonka, no, lo usó mi hermano, mi papá lo pintó, no sé cuántas veces, que estaba, híjole, es que yo me acuerdo, era, sí, 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 era, el dompe, ajá, pero aparte, yo creo que Costco, vendió 2 mil millones, de tonkas, porque casi que había, uno en cada casa, pero ahora nada más, la pura cuchara, es de metal, lo demás, es de plato, no, esos, yo me acuerdo, o sea, se subían, sí, 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 se subía mi hermano, arriba, sí, sí, pues por eso le decían tonka, los vecinos, sí, ya eran cuentas que se le daban, sí, 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 los tonkas, creenme que sin contar, luego no lo compro, pues sí, por vintage, iría a servir todavía, fíjate que sí, dónde era el de mi hermana, un tonka original, era como un dompe, así como los que usan en las minas, esa gran, ajá, hay que, hay que preguntar ahorita al aire, a ver si alguien tiene un tonka, oye, Walter, porfis, me traes a, a la invitada, a ver, ¿cómo se llama? Melvina Méndez, ¿cómo se llama? Melvina Méndez, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Vamos a ponernos polvito, porque brillamos, polvito, polvito, ¿qué problema has tenido con tus vecinos? ¿qué cosas no has podido solucionar? 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2, mi, Melvina, ¿cómo se llama? Melvina, ¿más la bien? ¿nos ponemos más la bien? Hola, Leonard, hola, 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 pasa una silla para acá si quieres para porque estamos transmitiendo en vivo por Periscope y por por Facebook si quieres pon el fondo ya, pásame porfis si, si, si si, ya veo tu vecina, no? todavía es tu vecina? todavía es tu vecina? no, ya no de verdad? ah, bueno aquí es tan interesante a ver cómo vamos a hacer para que que pase por acá este va a ser tu micrófono listo ya ya estamos aquí ya estamos aquí de regreso y bueno este platicábamos acerca de cuáles son esos conflictos insoportables que tienes con tus vecinos o más bien esos vecinos insoportables que tienes pero bueno la realidad es que híjole sería padrísimo poderte deshacerte de los vecinos sobre todo el de un lado que tengo pero no se puede entonces pues bueno tendremos que encontrar otra forma de solucionar esos conflictos que tenemos con este tipo de personas y para eso es precisamente que hay diferentes estrategias y alternativas porque aunque uno silvestremente quisiera pues no sé algo así casual irle a romper las ventanas no sé este no se me ocurre que otra maldad hacerle este pero bueno la verdad es que yo creo que a todos llega un momento en el que se nos cruzan mil cosas por la cabeza y que necesitas tomar tus respiraciones y decir a ver eso no está bien no lo voy a hacer ¿no? ya sea que le tengas miedo al karma a la policía o a lo que te va a costar repararlo pero el punto es que no lo debes de hacer ¿cómo solucionar entonces este tipo de situaciones? pues para eso existe algo que se llama mediación y vamos a platicar precisamente en este momento con Rosaura Melvina Méndez Verduzco ella es licenciada en Derecho y bueno su currículum es muy amplio nada más voy a platicar un pedacito de él ella tiene una maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos también una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo diplomado en Derechos Humanos otro diplomado en el Programa General de Capacitación para Mediadores ahí nos conocimos y es licenciada tiene licencia de practicante en programación neurolingüística creadora y fundadora del Colegio de Especialistas en Mecanismos Alternos y Justicia Restaurativa y finalmente es que la podemos tener aquí porque bueno aunque gracias a la inquietud que es y que tiene Melvina ya hemos hablado de los temas de mediación pero bueno no la habíamos podido tener aquí en cabina pero hoy sí Melvina mucho muchas gracias por estar aquí con nosotros ay gracias y finalmente ¿verdad? nos habíamos dado la oportunidad de venir para acá oye Melvina este platícanos ya hemos platicado acerca de lo que es la mediación pero siempre es bueno poder volver a recordarlo platícanos en términos generales qué significa qué es la mediación bueno lo voy a explicar de una manera en que lo puedan entender todos ok nada más acércate un poquito más al micrófono aquí ándale ok pues mira la mediación es cuando una persona tercera ajena al conflicto este pueda solucionar el conflicto entre los dos por ejemplo Roberta y Panchita el vecino ajá el vecino que me hace la vida imposible y te hace la vida imposible ok entonces tú estás muy enojada con tu vecino mucho me molesta verlo también entonces a raíz de eso estás tan enojada que tus emociones están así como que a flor de piel que cuando lo ves no quieres hablar de manera tranquila tú estás súper enojada y tus emociones te embargan la verdad me encantaría jalarlo de las reñas pero como está pelón el fulano no puedo ah ok entonces resulta que el mediador como no está dentro del conflicto está afuera ajá él te va a servir como un puente de comunicación con tu vecino entonces eso va a ser que cuando te esté escuchando a ti y esté escuchando el vecino les esté explicando a cada uno de ustedes qué es lo que se quieren decir que no se pueden decir por la misma furia que traen ajá y a raíz y a raíz de que ya lo están escuchando de una manera más tranquila de una manera más objetiva quitando la violencia esta persona les va a ayudar a que se puedan comunicar y por ende ustedes puedan darle solución a sus conflictos fíjate que me parece muy importante lo que tú dices no creo que primero hay que empezar por reconocer que es 100% humano tener ese tipo de emociones ah claro claro ahorita tú te fuiste así que ay este me ha tocado desde que ponchan las llantas del carro ay claro ah bueno pero es que no yo soy la que se estaciona y no le puedo ponchar las llantas a ver qué va te las van a ponchar a ti ojalá fueran estas pero no este desde que ponchan las llantas del carro desde que te quebran la ventana desde que te dan portazos cuando pasas desde que se burlan cuando pasas les voy a explicar por qué hace todo ese tipo de situaciones a mí me tocó implementar lo que es la mediación comunitaria aquí en la ciudad de Tijuana entonces este cuando estaba de coordinadora en el en el en el ayuntamiento de Tijuana dentro de los juzgados integrales me tocaba ver todos los conflictos vecinales y ese era el pan de cada día entonces desde el ahorita lo que tú dijiste desde quebrar la ventana del carro ponchar el carro sabe que iban a la gente a quejarse porque es que cada que paso se burla de mí o sea esos ruiditos esas cosas mmm y luego me tijerea o sea tú dices son chismes de vecinos pero esos chismes de vecinos o sea porque no le dan la importancia que le deben de dar después se hacen delitos y después se hacen más grandes y después los ves en el ministerio público ahí este ya por delito de lesiones no hay que darle importancia todo problema es un problema y no porque sea de índole vecinal o que sea familiar o empresarial o sea es un problema y fíjate que en este sentido si cada persona tiene un nivel de tolerancia diferente ah claro es el nivel de alumbramiento como dicen ustedes los psicólogos verdad así es entonces el umbral de cada uno es distinto pero a ver yo tengo un conflicto que puede ser que tenga las pruebas o no las tenga porque por ejemplo eso que decíamos ahorita del pues así como que o sea como le tomo una foto mientras me hace o le tomo el video y es molesto verdad claro pero eso no significa que a mí me prive cada vez que suceda y entonces como es que hago porque a ver tendríamos que partir de que lo lógico y primer punto hacer es hablar con el vecino pero una es que pues cuando estás enojada quieres hablar con el vecino pues la mayoría de las veces no verdad no claro que no o sea por eso a veces ocupamos a un tercero me dicen oye pero es que los mediadores no se enojan claro que nos enojamos o sea claro es como si dijeras un psicólogo no tiene emociones claro todos vivimos un conflicto todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido algún conflicto unos chiquitos unos grandotes pero es un conflicto que no nos deja tranquilos entonces igual que los psicólogos ocupan de los psicólogos los mediadores ocupamos de un mediador porque también hay conflictos entre los mediadores nadie está exento de tener un conflicto ¿por qué? te voy a decir por qué porque somos seres humanos de eso podríamos hablar ampliamente pero a ver vamos a hablar primero del conflicto entre los vecinos porque si nos vamos a de los mediadores menos terminamos pero a ver Melvin entonces bueno no queremos hablar con el vecino porque insisto le queremos jalar las greñas que no tiene y entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? porque ok ya entendí que esa situación no tiene ninguna solución o sea pero espérame que ese es el punto en el que estoy yo o sea yo tengo una profunda impotencia porque esto es como estoy maniatada o sea me tiene me tiene en la esquina porque no puedes hacer más ¿no? a ver Roberta te voy a regañar diles al público de qué manera me conociste miren era un día Walter ponos una melodía ¿dónde? ¿dónde nos conocimos? fue aquel día en el que estuvimos en un curso déjenles platicas más sí pues vamos a platicar el chisme vamos a cambiando de tema pero la verdad es que si efectivamente nos conocimos en un curso de mediación lo que no significa que no quiero ahorcar a mi vecino insisto pero entonces en esta postura de como mediador ¿no? ¿cómo es que las personas sabemos en qué momento tenemos que recurrir y a dónde recurrimos porque ya ok ya sabes tú que no puedes hacer más que el vecino no va a aceptar ¿a dónde voy? ok bueno cuando es mediación comunitaria y conflictos de vecinales los ve el ayuntamiento de Tijuana a través de sus juzgados integrales anteriormente había como nueve juzgados integrales y ahorita creo que ya nada más dejaron tres pues debes de acudir a uno con un mediador especializado para que pueda citar a tu vecino te cita a ti y platicas tu conflicto él lo platica y así les puede ayudar el mediador es lo que tiene que hacer tiene que apoyarse del ayuntamiento regresamos después de esta pausa déjenme platicarles lo que nos dicen aquí en facebook primero bueno socorro nos dice hola bonito día buen día socorro martín nos dice hola nuevamente felicidades mi vecina era ni más ni menos que mi suegra tenía bien enterada a mi pareja de todo y más ahora ya gracias a dios se cambió de casa bueno que bueno que se cambió de casa si no te divorciaste porque si no tendríamos otro conflicto jolín de familia de eso quiero que me platiques ahorita que regresemos Melvina o sea cuando pasa o que pasa cuando con quien me estoy peleando es precisamente mi familia y como se puede solucionar volvemos después vas a establecer pausa esto sigue en vivo y esto sigue porque no has ido a que te lleven si tienes problemas con tu vecino de verdad si pero no es mi vecino de mi casa es un vecino que está aquí aquí en la empresa porque no lo citas y está aquí en el centro porque porque en verdad es que no puedo hacer nada porque el conflicto déjenles platico facebook y periscope no o sea no se puede hacer nada no se puede hacer nada porque no porque no se puede hacer nada ah ok entonces es como si se pudiera ya lo hubiera hecho y ya pues o sea ya se agotaron todos los recursos pero es un hijo de puta y está o sea no se puede hacer nada ya se le puso y ya se le puso y ya se le puso entonces es daño tras daño tras daño tras daño ahí esme la pregunta que pasa cuando la persona no quiere poner a su parte y todo entonces hay cosas que son mediables y hay cosas que no son mediables a ese punto quería llegar cuando me dijiste pongamos este tema porque los mediadores se pelean y que no se que a ese punto te quería llegar a veces hay gente que no es mediable no todo es mediable ajá y aportó o sea en este caso tiene que ver también con que pues ya finalmente es alguien me está prestando el estacionamiento y el conflicto no es con quien me lo está prestando es con quien supervise el edificio ¿sabes? entonces está haciendo una serie de situaciones por hacer la vida pesada en cosas que no tiene injerencia porque quien es dueño del cajón ya me lo prestó si ya me cortaste ya me contaste ese problema cuando fue cuando te remolcaron el carro ah esa fue la primera pregadera que me hizo no bueno la lista sigue y ahorita me dio mucha risa porque casualmente con lo del tema me bajo y venía caminando y no te importa que se esconde debajo de las escaleras o sea esa es la parte que más me da coraje que dices tú ¿cómo? o sea mientras te escondes eres todo un macho y en cuanto tienes que dar la cara porque cuando lo he enfrentado así pacíficamente que no he confrontado y he hablado con él o se olvida te es no, no no yo no hice nada no que no sé qué no que no sé cuánto pero en cuanto se da la media vuelta hace todas las cosas o sea empoderándose desde el como el anonimato ¿me explico? entonces bueno no hay nada que hacer no hay nada que hacer no se puede hacer sí se puede pero pues a veces pero es que yo no porque porque quien tendría que hacerlo es quien es el afectado tú eres el afectado yo soy la afectada pero yo no soy la dueña del cajón ¿me explico? entonces tendría que hacerlo quien es la dueña del cajón no, no lo puedes hacer tú porque ya el problema es directo entre él y él y entre él y tú porque no es más ahorita pero yo no tengo injerencia sí, ahorita vamos a agarrar el pelo sí, pero no, no se puede en fin ¿ya saben ustedes por qué llego enojada todos los días? bueno, no todos los días nada más los días que lo veo ¿me estás poniendo en vivo en... ¿y están oyendo todas las groserías que dijiste? todo todas las groserías que dije las pueden escuchar ustedes en vivo en Facebook o en Periscope quiero decirles que algo que ustedes no saben es que Melvina y yo tenemos una muy muy buena amistad entonces claro que acaban de escuchar ustedes un chorro de situaciones personales claro, si es que nos siguen en las redes sociales si nos siguen a través del 1470 de la M pues bueno, vamos a continuar con la plática que teníamos Melvina que es entonces llega un momento donde entonces me dices tengo que ir con el municipio pero a ver de aquí a que yo voy con el municipio y todo esto trasciende ¿qué cosas y qué herramientas puedo yo hacer antes de tener que ir al municipio? y decíamos cuando definitivamente no se puede hablar ¿qué necesito yo llevar? ¿tengo que tomar pruebas? ¿tomo fotografías? ¿o cómo es esto? la mediación es una manera de poder dialogar de una manera más asertiva para que puedas resolver tus conflictos aquí no vamos a hacer ningún juicio este hay ahorita que me estaba diciendo bueno eso lo voy a hacer en el municipio es en un juzgado integral es donde se llevan los conflictos vecinales este hasta tengo entendido ¿verdad? porque no sé ahorita ya ves que cambian las administraciones cambian sus políticas cambian su manera de trabajar eso no pasa en Tijuana no pasa en Tijuana ¿segura? ¿segura? no hay ser en otros estados pero bueno en otros países yo creo y entonces acuérdate también que existe la mediación en la procuraduría del estado que lleva mediación penal pero ahí es cuando hubo daño en propiedad ajena lesiones o algún tipo de delito que se puede mediar en el en el tema de mediación vecinal pues ese netamente es por parte del ayuntamiento y hay otro que tú estabas tocando de qué pasa con los conflictos familiares pues ahí se puede llevar la mediación familiar dentro de CEJA que es el por la procura del poder judicial del estado antes de que me platiques cómo voy a mediar con la suegra que se mete en todos los conflictos tenemos una llamada que queremos atender y el teléfono es el 682-3450-619-688-2000 y también recuerde que tenemos nuestro whatsapp es muy sencillo 123-6969 ese es nuestro whatsapp muy buenas tardes ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? eh, sí ajá mi destino recibe hasta el rico tú ve a las 4 de la mañana todo el día que es una calafia con el tipo del ciclo que es un ciclo que se va a mediar con el ciclo con el ciclo de la mañana en tijeras con el ciclo que van todos los días todos los días pero a ver es que sabes que se escucha un poquito medio extraño decías todos los días a las 4 de la mañana ¿qué? prende su calafia prende su calafia y la prende pero prende la música la vez caliente está entrando hasta las 3 y media ah ¿dos horas calienta el carro? ¿tarda dos horas en calentar el carro? así es así es ¿ha de ser dueño de una gasolinera el señor que no le cuesta? ¿dónde está? ¿dónde vive él exactamente a un lado de usted de enfrente? vive como a 5 casas a 5 casas y le llega el ruido del carro hasta donde vive usted bueno ¿sí? bueno bueno se cortó ay se cortó tan bueno que estaba el chisme oye pero es que una persona que dure 2 horas y media que le entienda vamos viendo vamos viendo este la persona dice que el la casa está a 5 casas de con ella ajá y prende el carro 2 horas ¿quién prende el carro tantas horas en él? pero pero a ver aquí la este la situación sería interesante que entonces hay 5 casas más que también están siendo afectadas ¿no? así es y porque las 5 otras casas no se quejan mira entonces podemos entre todas las 6 casas poncharle una llanta cada una de la calafia y entonces bueno si es cierto la idea de Walter me parece mejor entre todos cargamos la calafia y la desaparecemos ¿sí? no tampoco oye este yo quiero sangre quiero sangre cuando estamos muy enojados vemos las cosas más grandes ajá y las las hacemos mucho más grandes de como son realmente ¿por qué? porque nuestras emociones nos dominan o sea a ver tú estás queriendo decir que probablemente la calafia no haga tanto ruido no no yo yo me pongo ponte tú en el sentido objetivo y lógico no dudo lo que dice la señora pero si dice la señora que está a 5 casas que prende el carro y dura 2 horas el carro prendido tú prende tu carro y cuántas casas lo alcanzan a escuchar ah bueno pero estás hablando de una calafia bueno bueno prende o sea yo te voy a decir una calafia prende un carro una pane lo que sea pero prende el carro de una calafia o todos los martes en la mañana pasa el camión de la basura y yo lo escucho desde que está pero el camión de la basura no es como el de la calafia pues no sé yo no tengo una calafia pero este pero de que hay carros que suenan y suenan a ver que preguntele a Roberta ¿hace cuánto que no te subes a una calafia? este nunca me he subido a una calafia ¿y qué niña nada es la Roberta? pues no conozco las calafias oigan pero pero uno no sabe pero uno no sabe o sea hay carritos que son una tiene mucho que ver con el mantenimiento ¿no? ah claro ¿cuánto le suena ahí el escape del acero? pero a ver el tema que es pero si son cinco casas ¿qué se hace en tal caso? a ver señora ya llámenos pues aquí nos tiene con el chisme la mitad pero entonces ¿qué hago? voy y me junto con los otros cuatro y entre todos vamos al ayuntamiento o cómo? no te voy a platicar un problema que hubo este en una de las colonias que están en la orilla de la ciudad eso se da mucho en los conflictos en las privadas había una señora que tenía por 15 años como tesorera de la privada y la señora ya tenía alrededor de 80 años y los vecinos decidieron por sí mismos poner a otro tesorero y la quitaron pero la señora nunca la avisaba pero al final de cuentas la señora tenía la llave de acceso para la privada la puertita peatonal y se sabía cómo moverle bien a la clave para que cuando prendieran el control remoto pudieran abrir y cerrar las puertas creo que ya regresó la señora a ver ahorita me platicas la de la puerta sí vamos a regresar es muy interesante este y es un conflicto vecinal en grupo a ver señora es que se oye otra gente hablando ahí no lo puede escuchar ah sí sí cierto estoy escuchando que también se escucha otra persona no nos escucha nada es un hombre que está hablando ajá o sea a ver vamos vamos haciendo lo siguiente Walter si me puedes ayudar porfis y si usted cuando le da el teléfono a Walter y a lo mejor si nosotros le marcamos se escucha diferente ¿le parece? pues bueno ahí ya ya se ya se no podemos marcar ok a ver entonces ¿qué pasó con? le quiero decir es una calacia ajá yo no sé si el señor gana mucho dinero porque está poniendo la calacia tanto tiempo porque hay mucha gasolina lo vi ajá pero mire yo ya les pregunté aquí a las vecinas que si no les molesta son las 4 de la mañana son los dormidos y me dicen pues a veces si la oigo a veces no la oigo ajá yo el que oigo es el señor que está con el trastro un poquito un poquito exactamente pero como se está oyendo el trastro lo oye la calacia entonces yo ya fui le dije al señor oye señor disculpe pero yo vivo a tal lugar en que el número está en un número y salas a las 4 de la mañana señor oye con 15 minutos de la prensa ya estoy de acuerdo sí pero el señor es de esas personas que no entiende bueno pues ese es el problema mío a lo que voy a ser la única loca si quiere no no ¿para dónde vive usted señora? ¿para dónde vive usted? yo creo aquí en Portico de San Antonio ok a usted le queda cerquita el juzgado integral que está en Cerro Colorado y un saludo a la licenciada María Eugenia que tú también la conoces a Maru yo vivo para acá para Santa Fe ah para Santa Fe para Santa Fe ah le queda cerca pues ya quitaron el de San Antonio y los buenos le queda cerca la del centro es que pues ni modo eso no le queda cerca oye yo no tengo la culpa quitaron juzgados integrales o sea desgraciadamente oiga este si viene para Santa Fe dice que a cinco casas la la ¿cómo se llama? hay siempre como ha tratado usted de hablar con el vecino es que también a veces de la manera en que nosotros decimos las cosas a veces la gente como que se enoja y es cuando dice ahora menos lo hago ahora más le voy a aprender y por cómo me lo dijo pues para que se le quite y es la mentalidad que tenemos no nos concientizamos a veces en que puede ser molesto para la persona y de la manera en que me lo dices me siento como que me estás agrediendo y ahora yo te agredo más y es una cadena y es algo que está un círculo vicioso de violencia que empieza con algo verbal y empieza a crecer 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 ¿me puede decir exactamente cómo fue usted y hasta dígame el tonito de voz y todo así que tiene yo le digo oye vecino por las cuatro de la mañana ¿por qué tiene su calacia tan temprano prendida con quince minutos señor que usted tenga prendida lo pienso que es suficiente ahora le ponte le ponte le ponte a su hombre yo no sé pero es que no deja dormir uy señor entonces me dijo el señor a usted no le pido ni un cinco para comprarle gasolina perfecto le dijo muchas gracias yo voy a quitarme a otro lado porque la pura de roja esto es insoportable para mí pero si hubiéramos llegado con los vecinos y hubiéramos llegado con el vecino que no sabemos el nombre y no hay que decirlo pero el nombre del vecino suponga el calafiero el calafiero llegamos oiga señor muy buenas tardes fíjese que le quiero pedir un favor resulta que usted ha estado últimamente prendiendo el vehículo y a raíz de eso pues mi sueño ya no es el mismo eso me ha traído de que me desvelo no consigo bien el sueño a veces me pongo de mal humor no le tengo paciencia a mi familia por la cuestión de la desvelada dígame en qué le puedo ayudar a usted para que usted me ayude a mí en poder resolver este problema porque lo que usted hace de prender por varios minutos el carro o horas esto me está generando un problema de qué manera me puede ayudar a mí o algo decirlo de otra manera porque oiga señor pues resulta ser que usted tiene el carro dos horas con 15 minutos es suficiente si tú le estás dando una orden a la persona se siente agredida Roberta entonces nosotros como estamos enojados no la estoy juzgando simplemente le estoy diciendo que como a veces nosotros estamos enojados no medimos la manera en que decimos las cosas pero somos seres humanos no, no claro, claro pero es que al principio es la primera la primera forma en que llegamos se escucha muy bonito pero le voy a decir algo si lo estamos educando nuestra manera de hablar y todo la persona cuando alguien está gritando muy fuerte y está muy violenta y tú le empiezas a hablar más bajito la gente va a hablar va a bajar su tono de voz porque se está dando cuenta que el único alterado es él entonces no la estoy juzgando yo sé que a veces hay gente imposible con la que no se puede dialogar y le estaba diciendo ahorita en el corte a Roberta no todo es mediable hay gente con la que sí tiene la disponibilidad de querer ayudar a las personas y querer solucionar el conflicto hay gente que le vale y dice ahora con más coraje le subo más al radio con más coraje le rechino la llanta al carro con más coraje me estaciono en su cajón de estacionamiento total ya más o menos le calculo que llegue la grúa y saco mi carro y el coraje ya la dejó a la persona bien enojada entonces yo la entiendo a usted pero no es que ese era es lo que todos escuchamos y todos los que hemos vivido alguna vez en edificio ha sido muy complicado y hemos tenido algún vecino conflictivo el que no paga la cuota el que se estaciona donde le da su gana el que prende el radio todo volumen el que el que llega en la madrugada cantando y gritando así es entonces todos hemos tenido alguna vez un tipo de vecino de esos oye fíjate que ahorita que estoy pensando es también a mi me toca en la madrugada hace un ratito que hablamos de esto que llega el vecino a las a la una y media de la mañana yo creo que esa hora sale de trabajar no si pero yo le invito a que traten ya colgó pero nos sigue escuchando a que a que trate que vaya es que también mira si nosotros llegamos de la misma manera a pedir las cosas pues de la misma manera nos van a si buscamos otras alternativas de como comunicarnos de una manera más asertiva es que se escucha muy bonito pero lo ha puesto en práctica pero es que a ver volvemos al punto número uno que era cuando empezamos este programa es está complicado no o es un ejercicio que tenemos que tomar el tiempo y que creo que la primera recomendación es no lo hagas en ese momento de ir a hablar o sea es ve, métete dale tres vueltas a tu casa tómate un vaso de agua sabes porque si tú lo haces en ese justo momento que dices tú hasta aquí no vuelva a prender la calafia y yo salgo y voy y le digo la verdad es que es muy complicado que salgas con toda la velocidad y llegues te pares frente a la persona y le digas buenas tardes es imposible por eso te digo que ocupamos a los mediadores ocupamos al mediador ella está muy lejos pero es que es lo más cerquita que tiene regresamos después de esta pausa porque todavía tenemos pendiente que vamos a hacer cuando resulta que no es el de la calafia es la suegra no, te dice que qué bonito tu anillo y tú pensaste que el celular no le gustan los anillos me acabo de comprar me acabo de comprar esta Yulita oye este los dos no es AMBA 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 este es Facebook y este es Periscope hola Periscope este la que pasa es que me da mucha risa porque tú este bien linda señor buenas tardes no y yo si llegué con él la primera vez decía a ver bueno déjele platico a ver es que cuando se enojaba es imposible Roberta por eso ocupan los mediadores o sea por eso es la la importancia del mediador porque cuando uno está enojado por más que quieras no vas a poder ahora me estás tú preguntando la primera alternativa la primera alternativa es darte tu coco guache y tratar de llegar de la buena manera pero es casi imposible cuando estás enojada porque tú también te sientes agredida con la conducta de esa persona mira que interesante fíjate que Periscope es una plataforma bastante interesante pero luego hay gente que reacciona de formas que no entiendo ¿por qué? mira por ejemplo una persona que nada más está poniendo bloqueame 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 y luego hace un comentario es como onda onda racista como de no sé adivina quién van a deportar ahorita y cosas así como bien si por internet nada digo está una persona que dice bloqueame quien sabe por qué trae para ti lo único que debes hacer es comunicarte al 682-3450 Tijuana 619-688-2000 en San Diego queremos escucharte y bueno y bueno entonces a ver este es el señor de la calafia ¿no? y entonces aunque me enoja que haga eso todas las madrugadas porque no me deja dormir pues bueno es el señor que lleva cinco cuadras y ni le conozco dijo cinco casas cinco casas ni le conozco ni me preocupa ni muchas cosas ¿no? y aunque eso pudiera a veces hacer más complicadas las cosas en torno a lo emocional lo hace más sencillo porque a ver no es con el que tenga que seguir conviviendo y demás pero este tipo de relaciones en las privadas tienes que estar conviviendo mucho con las personas eso es cierto tienes que cohabitar pero de alguna forma mientras estás adentro de tu casa es un tema distinto ¿no? pero ¿qué pasa con las suegras? siempre dentro de la casa o sea si tienes que convivir con los vecinos es ni modo es la no y cuando estás en la privada que tienes que incluso este tienes que pasar por la casa del vecino a fuerzas porque por ahí pasa tu carro ahí tienes que verla todas las mañanas no y aparte luego que la gente se hasta pone los mismos horarios para salir a limpiar y tal cosa ¿no? pero a ver resulta que en una de esas mi vecina es mi suegra que esto también pasa ¿no? es como que de repente en un mismo terreno hay varias casitas y que está mi vecina y es mi suegra es mi cuñado a lo siguiente entonces también está la complicación de cómo resolvemos esta situación cuando hay más intereses de por medio porque no es como que a fin de cuentas este no voy a tener un impacto en mi relación por ejemplo de pareja lo que yo le termine diciendo a la señora ¿no? pues ya estás metiendo ahí en lo que es la mediación familiar porque aunque sea tu vecina es tu familia es tu suegra y ahorita el ejemplo que puso el muchacho dijo que tenía problemas pero no especificó qué tipo de problemas tenía con la suegra ¿verdad? dice mi vecina era ni más ni menos que mi suegra tenía bien enterada a mi pareja de todo y más pues bueno muy probablemente la señora metía este cuchara con la con la persona ¿no? ahí dice que eso también eso influye mucho en el conflicto fíjate como a veces decimos la la información y le cambiamos un detallito o algo y se hace así ahorita el ejemplo que pusiste es que a cinco cuadras estaba el calafiero eran cinco casas eso es algo chiquito pero luego se va creciendo ay pero es que hay que echarle sal y pimienta a la vida pues o sea es cuando salen los problemas y surgen ahorita el ejemplo que pusiste es este le informaba pero le informaba de que a nadie nos gusta que nos estén vigilando ¿no? entonces eso era la incomodez de la persona ¿no? la incomodidad que tenía era que le estuviera diciendo a su esposa los pasos que hacía la suegra es incómodo fíjate que según estadísticas dicen que en España las mujeres toman más la iniciativa que los hombres para acudir al servicio de mediación esto este la cultura está muy muy fuerte allá en España sobre la mediación la gente acude está acostumbrada y aquí en México nos falta mucho sobre el tema saber qué es la mediación primeramente es una manera de poder resolver tus conflictos de una manera más ágil a través de una comunicación efectiva asertiva y el mediador va a ser el puente de comunicación entre las dos personas en conflicto en donde las personas que están en conflicto van a surgirles de ahí una lluvia de ideas en las que puedan resolver el conflicto eso en Estados Unidos de hecho no hay a los juicios se opta primero porque agoten primero la mediación y ya después se vayan a juicio aquí en México no aquí puedes demandar puedes denunciar está voluntariamente si tú quieres participar pero cómo van a participar a algo que no conocen si no se le ha dado la suficiente difusión a lo que son los temas de mediación ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto? ¿cuánto está? oiga ¿cuánto está? por ejemplo cuando es mediación comunitaria no tiene ningún costo los jueces integrales no cobran el servicio de las mediaciones comunitarias en CEJA tampoco tiene ningún costo y que son conflictos familiares civiles y en el lado de CEJAF que es por parte de la Procuraduría del Estado tampoco cobran pero en otros Estados de la República existe lo que es la mediación privada ahí sí te cobran depende del problema y el conflicto que lleven es la cuantía que se cobra y yo espero muy pronto exista también aquí en Baja California para poder empezar a hacer eso la señorita Melvina y yo pero a ver nos tenemos que ir y todavía nos falta hablar acerca de algo que me parece muy importante considerar que es la mediación antes del divorcio te invitamos a que regreses en otro momento Melvina aquí íntimamente con Roberta para platicarnos qué hacer y cómo aplicar la mediación en este tipo de temas que también son de índole familiar pero que pues bueno es una muy buena oportunidad antes de que las cosas puedan llegar a implicar a otras personas por lo pronto dinos dónde podemos encontrarte aquellas personas que estén interesadas en alguna asesoría ok de hecho va a haber un taller de mediación a ver un taller de mediación voy a dejar la información aquí contigo mi teléfono es el 664-175-6523 el taller va a ser el día 22 de julio el taller va a durar aproximadamente cinco horas les va a ayudar mucho a cómo comunicarse asertivamente cómo poder que sus relaciones sean más cálidas que puedan hacer puentes de comunicación de manera efectiva y se puedan tener una comunicación muy asertiva con sus vecinos perfecto entonces taller sobre mediación día 22 de julio y más información al 664-175-6523 6523 ya lo tienen está en nuestro facebook si ustedes quieren más información muchísimas gracias por haber estado aquí Melvina muchas gracias ay mira nos debes el chisme nos están preguntando por whatsapp que pasó con la vecina de la reja tienes medio minuto para decirnos que reja ah ok sí medio minuto medio minuto rápidamente los vecinos querían sacar a la señora la sacaron la señora tenía el control de lo de la reja pero que creen lo que pasó hicimos una mediación comunitaria y al final de cuentas la señora estaba llorando porque la habían sacado de manera sin decirles y poner a otra entonces decía yo dejé 15 años de mi vida en la administración dándoles el servicio de tesorera haciéndome cargo de todo el mantenimiento y le empezaron a decir a la señora es que usted ya estaba grande y ya no nos iba a rendir igual entonces la señora lloró entonces la única pregunta que les hice a las personas ustedes creen que algún día van a llegar a esa edad sí y solitos ellos reaccionaron que hicieron mal y le hicieron una comida a la señora se pusieron en los zapatos de la señora de que van a llegar a esa edad y todo le hicieron una placa y le hicieron un reconocimiento y una carne ensada y todo y ahorita se llevan muy bien todos los vecinos ay mi vida que ternura pero es que en verdad no sabemos a veces por lo que estamos peleando y eso es uno de los trabajos de un mediador saber y poder encontrar porque verdaderamente es el conflicto y encontrar una solución que no siempre es la que estamos insistiendo en obtener muchas gracias muchas gracias por haber venido Melvina muchas gracias a ti por habernos escuchado a nuestros visitantes aquí también en cabina Walter en los controles y Ariel en el consultorio muchas gracias a ti por hacer esto posible mañana regresamos recuerda el jueves a las 6.30 nuestra plática renueva tu erotismo aumenta tu autoestima más información al 664 123-6969 hasta mañana bye hasta mañana hasta mañana